el problema con esperar hasta mañana es que cuando finalmente llega ese día se llama hoy el hoy es el ayer de mañana la pregunta es que hicimos con la oportunidad que se nos presentaba con demasiada frecuencia desperdiciamos el mañana al igual que desperdiciamos el ayer y como estamos desperdiciando el hoy todo lo que deberíamos haber hecho puede fácilmente eludirnos a pesar de nuestras intenciones al punto que finalmente descubrimos que las cosas que podrían haber ocurrido se han escurrido entre nuestras manos desperdiciando un día a la vez cada uno de nosotros debería con cierta frecuencia ponerse a pensar que el reloj sigue corriendo el mismo reloj que comenzó su tic tac en el momento que nacimos hasta el momento en que algún día moriremos el tiempo es el gran igualador de la humanidad se lleva lo mejor y lo peor de cada uno sin importar de lo que se trate el tiempo te ofrece oportunidades pero también te demanda un sentido de urgencia cuando finalmente el juego de la vida concluye no hay una segunda oportunidad para corregir nuestros errores el reloj que se está llevando los momentos de nuestras vidas no se preocupa de los ganadores ni de los perdedores no se preocupa de quién tiene éxito o de quién fracasa no le interesan las excusas la justicia o la igualdad lo único que importa es cómo jugamos el juego sin importar la actual de una persona hay un sentido de urgencia que debe conducirla a la acción ahora en este preciso momento deberíamos estar permanentemente conscientes del valor de cada uno de los momentos de nuestra vida momentos que parecen tan insignificantes que su pérdida con frecuencia pasa desapercibida todavía tenemos el tiempo a nuestro favor todavía tenemos muchas alternativas muchas oportunidades muchos años para demostrar lo que podemos lograr para la mayoría de nosotros habrá un mañana una próxima semana un próximo mes y un próximo año pero a menos que nosotros desarrollemos un sentido de urgencia esas breves ventanas de tiempo serán lamentablemente desperdiciadas como lo fueron las semanas y meses y años que le precedieron no hay un suministro sin fin entonces mientras piensa en sus sueños y metas sobre su futuro empiece hoy a tomar acción dando sus primeros pasos tan importantes para que sus sueños se hagan realidad las dos alternativas cada uno de nosotros tenemos dos alternativas distintas para decidir sobre qué hacemos con nuestras vidas la primera alternativa es decidir ser menos de lo que somos capaces de ser ganar menos tener menos leer menos y pensar menos intentar menos y tener menos disciplina estas son las elecciones que nos llevarán a una vida vacía estas son las elecciones que una vez hechas nos conducen a una vida de constante aprehensión en lugar de una vida de maravillosa anticipación y cuál es la segunda alternativa hacer todo lo que podamos convertirnos en todo lo que podamos llegar a ser leer cada libro que podamos ganar tanto dinero como el que podamos dar y compartir tanto como podamos esforzarnos y producir hasta conseguir tanto como podamos todos tenemos estas alternativas hacer o no hacer ser o no ser ser más o ser menos o no ser nada como el árbol sería un valioso reto para todos nosotros crecer y crecer hasta alcanzar la altura completa de nuestras posibilidades porque no intentar hacer todo lo que esté a nuestro alcance a cada momento que podamos lo mejor que podamos por tanto tiempo como podamos nuestro objetivo final en la vida debería ser crear tanto como nuestro talento y habilidades y deseos nos permitan conformarnos con hacer menos de lo que podemos es fallar en la tarea más digna de emprender los resultados son la mejor medida del progreso humano no son las conversaciones ni las explicaciones ni las justificaciones sino los resultados si nuestros resultados son menores de lo que nuestro potencial sugiere que podrían ser entonces debemos esforzarnos hoy por convertirnos en más de lo que éramos ayer la mayor recompensa está siempre reservada para aquellos que atraen gran valor hacia ellos mismos y al mundo que los rodea como resultado de lo que han llegado a convertirse la actividad debe ser disciplinada disciplina una palabra que hemos usado repetidamente a través de estos audios y por una muy buena razón hay una tendencia a la que le parte negativa de la vida se infiltre nuestros planes nuestros sueños y nuestras actividades en un esfuerzo por ganar el control el optimismo tiende a rendirse ante la duda hay una tendencia que un plan simple se convierte en un plan complejo el coraje tiende a ceder ante el temor y la confianza es agobiada por la preocupación sólo a través de una consistente aplicación de la disciplina podemos prevenir que las tendencias negativas de la vida destruyan nuestros planes con el paso del tiempo y la obtención de pequeños éxitos podemos volvernos descuidados por eso es que para perseguir una mejor vida debemos desarrollar un nuevo sentido de aprecio por la disciplina y estar conscientes de lo que estos pequeños éxitos significa es notable lo que cada uno de nosotros puede hacer las personas pueden hacer las cosas más asombrosas una vez que hayan tomado la decisión de trabajar con las disciplinas que las llevan a una buena filosofía una buena actitud y a un nivel de actividad nuevo e intenso sin embargo lo que la gente hace es a veces desilusionante cualquier día podremos escoger alejarnos de donde sea que estemos independientemente de las circunstancias manzana por manzana una página a vez un párrafo a la vez una nueva disciplina cada día así podemos empezar el proceso de mejorar nuestra actividad a tal grado que hoy pueda convertirse en el punto de partida de una nueva vida cualquiera lo puede hacer lo hacemos diseñando un buen plan lo hacemos fijando nuevas metas lo hacemos trabajando todos los días en las pequeñas cosas que marcan una diferencia importante en nuestro cambio de vida como todo lo que el éxito requiere desarrollar las disciplinas que se necesitan para obtener nuestros sueños es fácil de hacer y también fácil de no hacer el punto de partida de la actividad disciplinada este es uno de los mejores lugares para empezar el proceso de trabajar en nuevas disciplinas todos tenemos una lista mental de debería haber debería haberle escrito a mi madre este fin de semana debería haberle dicho a ella hace mucho tiempo lo mucho que me importa debería haber llamado a este acreedor y haberle dicho la verdad el mes pasado debería haber empezado a hacer ejercicio hace muchos años cualquier día podemos escoger trabajar sobre los aspectos básicos en cualquier actividad de la lista para empezar el proceso de la auto disciplina la alegría que venga de estos pequeños logros empezará el proceso milagroso la inspiración temprana que viene de practicar nuevas y simples disciplinas empieza con el proceso llamado elevando la autoestima no importa qué tan pequeño en significante es la actividad porque es dentro de esas oscuras pero importantes disciplinas que las grandes oportunidades existen esta clase de progreso simple construye la escalera que nos permite salir del abismo del fracaso y el olvido que una vez fue el sitio donde vivimos con cada nueva disciplina construiremos un nuevo peldaño que nos permitirá escalar fuera de la oscuridad donde los fracasados los quejumbrosos los confusos y desorientados se reúnen para compartir sus tristes historias de lo injusta que es la vida construir la escalera es fácil la más pequeña de las disciplinas practicada todos los días empieza un increíble proceso que puede cambiar nuestra vida para siempre hasta que aprendamos a ocuparnos de las pequeñas oportunidades que la vida pone en nuestro camino nunca dominaremos las disciplinas necesarias para volvernos felices y prósperos el logro más grande de la vida empieza con el dominio de las pequeñas disciplinas los músculos mentales emocionales y filosóficos que se requieren para escribir una carta limpiar el garaje y pagar las cuentas son los mismos músculos involucrados en administrar una compañía o un departamento como el sabio profeta escribió no pierda el entusiasmo de hacer las cosas bien porque al final de la estación tendrá su recompensa no podemos gobernar la ciudad hasta que no gobernemos nuestro espíritu no podemos gobernar la nación hasta que no nos gobernemos a nosotros no podemos diseñar nuestro futuro hasta que rediseñemos nuestros hábitos no podemos incrementar nuestra recompensa hasta que incrementemos la inteligencia de nuestras actividades el lugar para empezar es dentro de nosotros mismos a través del desarrollo de nuevas disciplinas allí es donde el éxito realmente empieza convirtiéndonos en ambos de los pequeños detalles de nuestras vidas todas las grandes gratificaciones en la vida están disponibles para cada uno de nosotros si tenemos la disciplina para caminar a través de estas primeras etapas de desarrollo sin descuidar ninguna no debemos permitir que alguna de estas pequeñas actividades nos rodea nuestra futura salud riqueza amistad y estilo de vida no debemos permitir que ningún error de juicio nos engañe haciéndonos pensar que dejar pasar las pequeñas cosas no causará mayor diferencia no podemos decirnos esta es la única parte en la que voy a relajar un poco mi disciplina es esta la única área que empieza el proceso de erosión de todas nuestras otras disciplinas uno de los grandes desafíos que todos enfrentamos es la actividad disciplina debemos disciplinar el alcance de nuestro conocimiento porque podemos tener mucho o muy poco debemos disciplinar nos para mantener una actitud apropiada porque estamos rodeados de fuentes que rápidamente pueden erosionar la actitud que tan duramente trabajamos para desarrollar y debemos disciplinar nos para convertir nuestros sueños en planes los planes en metas y las metas en esas pequeñas actividades diarias que nos lleven de manera segura un paso a la vez hacia un mejor futuro finalmente debemos usar el poder de nuestra imaginación debemos ponderar todo lo que es posible debemos recordarnos a nosotros mismos que hacer lo que es posible algunas veces nos va a desafiar con lo imposible como escribió un antiguo guerrero es mejor apuntar hacia la luna y alcanzar el águila que apuntarle al águila y alcanzar sólo una roca planificación imaginación y actividad son fuerzas impresionantes que tienen el poder de cambiar dramáticamente la calidad de nuestras vidas la actividad es una parte importante del rompecabezas de la vida es la fuerza para darle sustancia y significado a nuestra filosofía y a nuestra actitud inteligencia planificación intensidad y actividad consistentes crean una nueva energía que nos mantiene en movimiento hacia ese futuro emocionante que nuestros pensamientos y deseos diseñaron para nosotros